Con un gallito y unas rolitas de esas del cartel de santa Y se hace hambre unos ochis pa' la panza Y cuando hay chance nos vamos a dar el rol Ropa de marca, bien distinguido se les mira a los chavalos Siempre en la bola se verán carros del año Y en caravana a gozo los miran llegar Órgense un gallo de cochara para andar bien relajado Que no falten los corridos del legado El chirito y las de la flota a quemar Y unas tecates o un whisky tope empezar la desvelada En la bolsa una pelota de lavada Y unas onzas de cuchara pa' arrelar Quemando llanta Puler baleando bien loco en Semana Santa Razers y motos polvadero que levantan Lentes oscuros y las patas para el sol Hay que prenderlo Puras colitas hay nomás puro veneno Ganar a ropa un gale wax pa' agarrar vuelo Uno tras otro no nos gusta aterrizar Órgense un gallo de cochara para andar bien relajado Que no falten los corridos del legado El chinito y las de la flota a quemar Unas tecates o un whisky tope empezar la desvelada En la bolsa una pelota de lavada Unas onzas de cuchara pa' arrelar Porque en esta vida se tiene que disfrutar Ay, quedamos Seguimos avanzando